Saludos a todos los que nos acompañan en un día sensacional. El ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico. Se puede sentir el drama que rodea partidos como este. Lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. Arrancamos el partido. Busca su delantero. Listo para la entrega. Mete el cabezazo. Le faltó precisión para definir. Tenían muchas opciones dentro del área. Qué buen juego, Pensil. La ha recuperado. Sánchez. Valdés. Roger Martínez. Pasa el espacio por arriba de todos. Pelota al hueco. Qué bien la vio. Gran centro. Impactante. Así es como se debe cabecear. Magnífico. Así es como se cabecea un balón. Contemple, convicción y grandísima técnica. Lo que me da afecta. Sánchez Falta una decisión fácil y justa al final Se apresura para alejar el balón Le pega desde ahí Espectacular parada del guardameta Se la puso fácil al portero Un buen intento pero dirigido justo hacia donde estaba el guardameta Se emplea a fondo en el costado Lanza el balón al centro ¡No, bueno! ¡Bueno, bueno! Y en cuestión de minutos anotan una vez más ¡Qué gran centro! Así de fácil es el fútbol Este es un ejemplo de buen cabezazo Buena reacción y envió la pelota hasta el fondo a volar El equipo se ve muy cómodo en la cancha Parece que le encontraron la forma al rival Y ahora se ven invencibles Y mucho cuidado porque todavía pueden caer muchos más goles ¡Cáceres! La patea hacia adelante Busca colarla ¡Filtrada! ¡Ana va a disparar! ¡Buen despeje! ¡Enorme despeje! Tiene un largo trazo hacia adelante Álvaro Fidalgo Valdés Álvaro Fidalgo Pase cruzado de Álvaro Fidalgo ¡Qué bien rechazado una pelota! ¡Valdés! ¡Impresionante la jugada! Tira el centro Intenta despejar Intenta filtrar ¡Plagalco sabroso! ¡Qué golazo, Dr. García! Un gol en estas características Y en este minuto Verdaderamente es fantástico La verdad la pelota no la pudo haber colocado mejor A eso le llamo definición Justo en el ángulo Sabía por instinto en dónde estaban todos No lo pensó ¡Gol espectacular! Sacan del medio Tan solo un gol los separa Están muy cerca de patar el partido ¿Podrán lograrlo? Y se le concede un tío libre ¡Esta da buena! ¡Impresionante pistola! ¡Sin problema! ¡La tajada es ronero! Se come la tajada y bueno La verdad es que el intento valió la pena Cuidado que esta es muy buena ¡Impresionante barrera! El jugador se lanzó de forma espectacular La alternativa ahora pasa para ellos ¡Álvaro Fidalgo! ¡El árbitro pita es el final del primer tiempo! Señor Martino No tengo miedo a reconocer La verdad es que no me lo esperaba Aún así no me quejo Porque ha sido un partido muy bueno Con un resultado inesperado Pero por favor No me estés pidiendo que haga predicciones Ha sido un primer tiempo de buen fútbol En el que hemos visto tres goles Y con uno solo de diferencia entre los equipos Entramos a los segundos 45 minutos Se metió en camisa 12 varas Y se marcó el tiro libre Intenta conectar con ese balón Han logrado el córner Valdés Va cortito Allá va la bola Corta en el centro Buena oportunidad para el contraataque En esta jugada Milagrosamente le llega el derecho al balón ¡Impacta el arco! Esta jugada fue grandiosa Con el coro de la incluida Después de recibir semejante pase Debe tener ganas de llorar Para verla fallar Y va para adelante Lucha para tener un hueco Y ahora ya tiene la pelota Busca su delantero ¡Qué buena salida! Pica el esférico Sin duda tiene que continuar así Pues no les va a quedar otra más Que trajo la guillotina Por delante Más desvane Vemos actividad en la banda Y todo parece indicar Que se viene un cambio Va hacia el extremo izquierdo ¡Recibe el balón! ¡Aquí hay una posibilidad! ¡Qué buena atacada! Creyó que le había tomado la medida Al portero Pero estaba totalmente equivocado Fuentes Echa un vistazo rápido La mete por ahí La tiene en el centro ¡Puede venir el gol! ¡Enorme cabezazo! Fue un buen intento de cabeza Pero no lo suficiente Estaba enfrente de la portería Y todo mundo Compañeros y extraños Esperaba que anotara Esto termina en gol seguro Están buscando penetrar Vaya bueno Ya la tiene de nuevo Tiene el chance Clarísimo ¡Aquí le va a dar! La defensa Tiene que replegarse Y la juega a la derecha Y juegan hacia adelante Dispara el arco ¡Eso es una granada de dejar! Es un jugador que permanentemente está pensando En cómo disparar a la portería Le da su margen Y acaba rematando a gol Aquí vienen cambios de alineación en ambos equipos Alberto Acosta Al llegar a esta puerta Hizo el silbatazo Con una fuerte Pudo ser tarjeta Pero el refe Y decidió molestarlo Solamente de palabra Minutos es mucho Solo quedan ya segundos Esto se va a acabar Ahora se pegó directo Intentaron sorprender Por Adakar Amigos Esta historia Ha terminado Adakar Y les costó ganar al final Pero hay que bloquear A los dos equipos Por no bajar nunca los brazos Durante el encuentro Marcar tan temprano Y de esta forma Siempre ayuda a controlar Las circunstancias adversas Que se puedan manifestar Durante el partido